En Quito, un hombre fue asaltado por unos individuos mientras cumplía su trabajo como taxi amigo. La víctima recogió a tres personas en la pileta del Comité del Pueblo. Luego, a la altura del asilo de anciano en Carapungo, fue despojado sus pertenencias, forcejea y sale del auto para tratar de correr, pero cae y vuelve a levantar para enfrentarse con los sujetos, entre ellos una mujer de aproximadamente 32 años de edad y salen de huida lanzando gas lagrimógeno. Videos del EQ911 capta un robo en Guayaquil, la madrugada de este fin de semana en las calles Chimborazo y Luque, donde se observa a dos sujetos sustrayéndose un reflector de un local comercial del sector. Uno sube y logra arrancar el objeto. Luego, el EQ911, en coordinación con la Policía Nacional, atienden la emergencia. Los agentes, de acuerdo con las características desde la sala de videovigilancia, proceden a retener a estas dos personas y trasladadas hasta el UPC más cercano. En este otro video se observa que una persona que sale de un local comercial ubicado en la avenida Olmedo y Cacique Álvarez, arroja basura en la vía pública. En la noche, un supervisor municipal asignado al sector acudió y tomó procedimiento, dejando la respectiva citación. En la avenida Perimetral Viaducto de la Prosperina se observa un accidente de tránsito, donde un auto retrocede y no se percata que se acerca otro vehículo y luego se impacta. Al lugar, llegaron personal de la Agencia de Tránsito Municipal para tomar procedimiento de este hecho. Ambulancia de Cuerpo de Bomberos también acudió para ayudar a una persona herida. Informo para Últimas Noticias, Jessica Romero.